Así que amigos y amigas, esto tenemos que terminar con ello. Tenemos que garantizar un nuevo gobierno progresista, reformista, que resuelva los problemas de los españoles. Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no. Porque el Partido Popular lo que quiere es sumar escaños para perpetuarse en el poder. Y nosotros lo que queremos es un gobierno progresista para cambiar los problemas de la gente, resolver los problemas de la gente. Para eso queremos nosotros el gobierno, amigos y amigas. Por eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores porque no solamente vamos a derogar la reforma laboral, sino que lo que queremos es que España compita en derechos. Que compita haciendo las cosas mejor, donde las empresas sean competitivas, pero también sean co-trabajadores con derechos laborales. ¿Cuál es el compromiso del Partido Socialista? Mirad, nosotros lo que queremos es reactivar el diálogo social. El que quebró el Partido Popular durante estos últimos cuatro años imponiendo su reforma laboral. Y lo que vamos a hacer es proponer un nuevo estatuto de los trabajadores que haga cosas como la siguiente. Mirad, nosotros queremos mejorar las condiciones retributivas de los trabajadores en nuestro país. Por eso queremos subir el salario mínimo interprofesional. Nuestro compromiso es que en ocho años el salario mínimo interprofesional llegue al 60% del sueldo medio en nuestro país. Es decir, a mil euros al mes.